Bienvenidos al curso de Estadística y Probabilidad para Ciencia de Datos. En este caso veremos una introducción breve a lo que es la estadística y la probabilidad. La estadística es una disciplina que se enfoca en recopilar, organizar, analizar, interpretar y presentar los datos. El objetivo de la estadística es obtener información significativa a partir de conjuntos de datos, lo que es identificar patrones, tendencias y relaciones. Además, también la estadística nos sirve para una amplia variedad de campos, desde la investigación científica hasta los negocios, la toma de decisiones gubernamentales, entre muchas cosas más. Unos conceptos de la estadística incluyen las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda. Medidas de dispersión, como la dispersión estándar, pruebas de hipótesis y distribuciones de probabilidad. Ahora pasemos a lo que es la probabilidad. La probabilidad es una rama de las matemáticas, que entre muchas otras ramas hay, y ésta se centra en el estudio de la incertidumbre y la aleatoriedad. Se utiliza para cuantificar y predecir la probabilidad de que ocurra un evento en función de la información disponible. En la teoría de la probabilidad, los eventos se describen mediante modelos probabilísticos y se acercan probabilidades a esos eventos. Entonces, tenemos que las probabilidades oscilan entre 0 y 1, o sea, puede ser 0.1, 10, ¿no? Por así decirse. O puede ser 0.2, que significa 0.20. Y así con otros muchos porcentajes de probabilidad. Entonces, tenemos que la probabilidad se utiliza mucho en el contexto, como los juegos de azar, los pronósticos meteorológicos, toma de decisiones y situaciones inciertas y análisis de riesgos. Así como en modelos de Machirdeni, análisis de datos, clustering, data pipelines, entre muchas cosas se utiliza en la estadística. Entonces, tenemos que la estadística y la probabilidad son fundamentales en la ciencia de datos, ya que se utilizan para analizar datos, extraer conclusiones y tomar decisiones informadas. Entonces, aquí mostraré unos ejemplos, o bueno, describiré lo que son unos ejemplos de cómo se utiliza la estadística y la probabilidad de la ciencia de datos. Ahora, ¿cómo se ocupan estos temas en la ciencia de datos? Bueno, pues tenemos el análisis descriptivo. Con la estadística, podemos utilizar medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, para resumir y comprender la distribución de nuestros datos. Con probabilidad, se pueden utilizar distribuciones de probabilidad, como la distribución normal, para modelar y entender la variabilidad en los datos, o sea, cómo se están comportando nuestros datos cuando los estamos analizando. Después tenemos la inferencia estadística. Con la estadística, podemos realizar pruebas de hipótesis para determinar si las diferencias observadas entre dos grupos de datos son estadísticamente significativos. Un ejemplo puede ser realizar una prueba T para comparar el rendimiento de dos grupos de estudiantes. Entonces, con eso estamos utilizando la prueba de hipótesis. Con probabilidad, podemos emplear lo que son las distribuciones de probabilidad, conceptos como el valor P, para cuantificar la incertidumbre en las conclusiones estadísticas. Después, con estadística, en la ciencia de datos, podemos manejar lo que es un tema de regresión. Utilizamos lo que son modelos de regresión para analizar la relación entre variables. Por ejemplo, se puede utilizar para una regresión linal, con lo que podemos predecir costos de viviendas, o costos de automóviles, o costos de cualquier cosa. Por lo general, una regresión linal nos ayuda siempre con los costos, los precios de un objeto o un producto con lo que estemos trabajando. Con la probabilidad, en la regresión, en algunos casos, se pueden incorporar componentes probabilísticos en modelos de regresión, como la regresión lineal bayesiana, que combina la regresión con la teoría de la probabilidad. Después, tenemos el machine learning, que como anteriormente usamos regresión linal, podemos utilizar igualmente el machine learning incluido en él. En la estadística, tenemos muchos algoritmos de aprendizaje automático, como los modelos de árboles de decisión y los modelos de regresión logística. Estos se basan en lo que son principios estadísticos para hacer predicciones y clasificaciones. Con la probabilidad, el aprendizaje automático bayesiano se utiliza en la teoría de probabilidad para actualizar lo que son los parámetros del modelo. Y así para que cuando nosotros introdujamos nuevos datos a nuestro modelo, esto los predica con exactitud o bueno, con una precisión casi del 100% o del 90%. Después tenemos lo que son análisis de series temporales. Con las estadísticas, se utilizan técnicas estadísticas para modelar y predecir datos secuenciales a lo largo de tiempo, como la predicción de ventas futuras en función de datos históricos. Con la probabilidad en análisis de series temporales, se pueden utilizar modelos de series temporales basados en procesos estocásticos con modelaring. En este curso no veremos los procesos estocásticos, ya que es un curso o bueno, un tema muy grande. Esto llevaría a otro curso, pero un modelo estocástico es básicamente un modelo probabilístico en el cual nos basamos en el evento que ocurrió anteriormente. Una pista es las cadenas de marco. Bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente capítulo de este curso. Hasta la próxima.